Vamos a bailar para mi niña la UGA, una cumbia clásica, la cumbia reina Desde Centroamérica Vamos a bailar Con sabor Esta es la cumbia reina Aquí iniciamos Hasta mi chamaco el solero latino Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Eso se llama la cumbia reina Vamos a iniciar Con sabor Hay que empezar, dice Es el sabor Por los investigadores SM18 Hoy nos acompañan, dice Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Hasta para los chicos forever Alboladas Por el chiquilipa Hola Negro Gaby y Gabo Gabita y la triple G Con sabor Y dice Esa es la cumbia reina Díselo Díselo Bailamos con ritmo y sabor Llego la gente desde León Palgorila La gente de Axompa Para su esposa Alice Las dos pequeñas Que se quedaron en casita Y dice Como me divierto con la reina Esta es la cumbia reina Que baile este ritmo con sabor Con sabor Cadera del gas Llego mi chamaco El pinturas Ahí Para el disco Xavi de Amecameca A esa pronunciación Primoz De la voz Deyey Alex Dice 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 Andrew Dumbass Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas Hasta para los banderas del barrio Por eso ya bailan Próximo que 12 de septiembre Aniversario Del Peñoncito del barrio Hasta Huerosky TV Ya nos acompaña Con sabor La cumbia reina Como dice Venga ese ritmo Hasta para mi carnal Enlace de Santa Cruz Ya está presente Para Chela Chelita Hoy con nosotros André Con sabor Esa es la cumbia reina Para ritmo salcero Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo con sabor Dice Tiene sus caderas Esa es la cumbia reina Con sabor Con sabor Para las hermanas Díaz Para Isabela Toda la gente que nos acompaña Gracias Dice Esa es la cumbia reina Iniciamos Con sabor Hoy estamos en el Cholula Sabroso es Esa es la cumbia reina DJ Ángel Campos Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas Delgaditas Por eso ella baila Con amor Apenas estamos arrancando Buenas noches La música de Tepito Con sabor Tepito México Hacenle besar para El bubu La gente de Cuotancico Que mi chucho Sabor Para los chicos de la reforma ¿Dónde el barrio Nuevo León? Ahí Con sabor Sabroso es La cumbia reina Hoy estamos Audio, iluminación y video Sonido, manjada Ahí Con sabor Este es el mío Con la verdad Y el barrio Y el campos Ajá Está con izando Se acaba mi cumbia reina Dice Cámara nazis Para Rafita González De parte del nazi De Santa Cruz Ahí Para los chamacos De la cincuenta y ocho Continuamos adelante La música que rompe las reglas Estamos con ustedes Bienvenidos a Andrés Chorula Todo listo hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!